Hola, bienvenidos. Les habla su instructor. Bienvenidos al curso de herramientas TIC para el apoyo a la formación del Servicio Nacional de Aprendizaje. El aplicativo que veremos el día de hoy se llama Genially. Genially es un aplicativo espectacular que nos permite crear presentaciones, juegos y diferentes dinámicas interactivas con nuestros aprendices. Funciona de manera completamente online, por lo que no necesita ningún tipo de descarga y lo puedes utilizar todo el tiempo que quieras. A continuación vamos a ver el paso a paso para poder ingresar a él. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al aplicativo Genially que vamos a encontrar en la descripción del vídeo. Después de que entremos nos vamos a registrar como usuarios nuevos. Vamos a poner nuestro correo, nuestra contraseña que no la vamos a olvidar y siguiente vamos a poder ingresar a la aplicación. Aceptamos las condiciones. Después de que entremos vamos a evidenciar tres herramientas. Vamos a seleccionar que nosotros somos instructores de educación superior. A continuación nuestro rol que somos profesores. Vamos a señalar que aceptamos. Vamos a entrar donde dice presentación y vamos a ver diferentes presentaciones que nos pueden ayudar. Las que están en amarillo son para la versión premium. Sin embargo, Genially nos ofrece una excelente plataforma de aplicaciones gratuitas. A continuación que la seleccionemos la vamos a cliquear. Esperamos unos segundos y podemos ver todo el contenido que nos ofrece la presentación. Por supuesto ya viene ambientada y animada para que solo tengamos que modificar los textos. Les recomiendo mucho que antes de hacer su presentación como estoy haciendo yo acá tengan muy claro cuáles son los temas que van a aplicar dentro de la misma. Por lo que les facilitará bastante el proceso de creación de la presentación. Con la jerarquía de temas yo usualmente en mis presentaciones pongo siempre una reflexión inicial para incentivar de forma primaria el aprendizaje desde los aprendizajes previos de nuestros aprendices. A continuación de la frase inicial me gusta ir introduciendo a los aprendices mucho sobre datos y temas relevantes con respecto al problema o al tema que voy a hablar en situaciones mundiales o específicas de nuestro país. Después de esa serie de datos me gusta también generar nuestro proceso de conceptualización y contextualización del aprendizaje. Para ello me baso mucho en datos que yo ya tenga grabados o al mismo tiempo vídeos que yo ya haya hecho previamente. Genially nos permite importar vídeos desde YouTube y diferentes plataformas sobre todo Pinterest o vídeo si usted tiene la cuenta. Sin embargo si no la tiene le recomiendo mucho crear sus vídeos en YouTube para que los pueda subir directamente a la aplicación. A veces nos presenta unos inconvenientes y eso es porque la barra izquierda la barra lateral que es la que nos permite interactuar con la aplicación tenemos que seleccionar la opción vídeo. A continuación que seleccionemos la opción vídeo podemos arrastrar la url del vídeo y ponerla directamente sobre el aplicativo. Cuando tengamos nuestro vídeo sobre el aplicativo entonces es importante comenzar en mi caso el proceso de conceptualización y contextualización con respecto a los aprendizajes. Al mismo tiempo podemos evidenciar cómo va quedando nuestra presentación y los efectos que el mismo programa le está ubicando para que sea mucho más dinámica e interactiva. Una de las opciones más interesantes de Genially es poder generar hipervínculos dentro de la misma aplicación. Entonces podemos generar hipervínculos que nos direccionen hacia nuevos elementos o los mismos elementos que tenemos dentro de la página. Simplemente podemos ubicar un botón y que él sea responsivo hacia alguno de los elementos dentro de nuestra página o incluso una url aparte. Si por ejemplo el profesor creó una actividad en otro aplicativo llamado EducaPlay o alguna aplicación que nos permita la gamificación nosotros podemos arrastrar esa url directamente hacia un punto dentro de nuestra presentación. Puede ser una señal o en este caso una parte de la misma presentación y él nos va a llevar hasta allá como lo vemos en el ejemplo. Seguimos en el proceso de conceptualización y contextualización del aprendizaje. Genially nos ayuda mucho en el proceso de conceptualización en tanto nos permite presentar una gran cantidad de datos de forma dinámica, activa e interactiva con nuestros chicos. En esta parte me gusta ubicar mucho mi conversación como si yo estuviera dándole la recomendación a los aprendices de temas específicos que yo ya traté a continuación. En esta parte me estoy aproximando a la apropiación del conocimiento. Para ello utilizo bastante la aplicación para generar mensajes directos a los aprendices y al mismo tiempo dar recomendaciones sobre el envío de las actividades que les estoy proponiendo. Como les había dicho, Genially nos permite crear hipervínculos que nos direccionen hacia nuevas páginas a partir de la conexión de la url. En tal caso, vamos a crear una actividad en EducaPlay. Esta actividad ya está creada, preestablecida y simplemente vamos a arrastrar la url y la vamos a ubicar dentro del botón para que esa herramienta se convierta en un botón. Para eso la cliqueamos en la parte superior, encontramos la forma y ahí donde les seleccionamos la url. Por último, simplemente nos queda agradecerle a nuestros aprendices por su participación y completa responsabilidad con nuestros trabajos. Lo que queda es seleccionar el link para poder compartir. Genially nos permite compartir todo lo que nosotros hacemos a través de un link que podemos enviar vía whatsapp, correo electrónico e incluso también lo podemos direccionar hacia un enlace de YouTube. Cuando nosotros tenemos el link, lo único que tenemos que hacer es comenzar a compartirlo. Ubicamos el link y nos damos cuenta que nuestra presentación se abrió.